Somos Claroscuro, una bodega familiar. Nuestro proyecto desde el principio fue combinar el arte con el vino. La elaboración de vinos, al igual que la pintura, es un arte. Nosotros vamos probando cada uno de los caldos, vamos buscando similitudes con la pintura de algún artista argentino. Y ya sea en vigor, expresión, tranquilidad, vivacidad, lo que nos vaya sugiriendo. Hacemos que este vino lleve en su etiqueta la foto de la obra que nos inspiró. Por eso nuestra ambición es promocionar el arte a través de nuestros vinos y desde el arte disfrutar de un buen vino. Es nuestro deseo que con una copa de buen vino disfrutes los claros oscuros de tu vida.